Hay que virar la página definitivamente, pero sin olvidarnos de aquella. Esto quiere decir que recordando lo que pasó el 30 de septiembre, esto nos motiva para seguir firmes y seguir vigilantes, porque nuestro proceso no puede ser irreversible, todavía es vulnerable ante diferentes poderes, poderes fácticos, poderes económicos, poderes políticos, que siguen esperando cualquier momento para volver a atacar contra este proceso de revolución. Y es nuestra tarea virar esa página, pero no olvidarla para mantenernos firmes en la lucha de la consecución de nuestro proyecto del socialismo en el siglo XX. Bueno, si definitivamente la ciudadanía ecuatoriana olvida sus muertos, olvida a las miles de gentes que se movilizaron a Quito a defender, posiblemente si olvidamos eso, podremos olvidar que fue un golpe de Estado. Así que vamos a ir hasta apoyar, hasta que esto se esclarezca y que salgan los nombres de los resultados, de los responsables de quienes estuvieron atrás, fragoando esto, porque el 30S fue un día, pero eso estuvo planificado y planeado de tiempo atrás.